La apertura de nuevas cuentas bancarias a los campesinos y fiscales a los trabajadores por cuenta propia, junto a un mejor desempeño de los trabajadores y el pueblo en el uso de las pasarelas de pago electrónico, se aprecian entre los avances del proceso de bancarización en el municipio de Media Luna. Hemos logrado insertar ya las operaciones de Virtual Bandé a 31 clientes de nuestro territorio, favoreciendo a los mismos a todos los trámites que en su momento los realizaban en las sucursales y hoy por hoy los pueden realizar desde su propia entidad, además de operar hasta un teléfono celular. Estamos logrando con rapidez algo que se nos pidió que fuera paulatino y enfocándonos, darle respuestas al país lo más rápido posible. Hoy por hoy nos encontramos ya con 16 entidades domiciliadas o nómina a tarjeta magnética. Beneficio este que se ve en el despertar de la misma entidad porque puede preservar sus recursos monetarios. No existe riesgo de tener una X cantidad de efectivo en una entidad porque ya lo que corresponde a salario está directamente desembolsado a las tarjetas de cada trabajador. En la sucursal se implementa un conjunto de acciones para capacitar a los clientes de manera que conozcan los canales de pago a través de Virtual Bandé. En la sucursal, además de conjunto con el Grupo Municipal de Bancarización, que se reúne todos los jueves y se chequea cómo va avanzando el municipio, se realizan las reuniones justamente aquí en la sucursal bancaria. Se han organizado capacitaciones a las MIPIMES, a los trabajadores por cuenta propia. Ya se ha capacitado más del 60% de los trabajadores por cuenta propia del territorio. Generalmente se hacen en el Club de Computación, se hacen en la Casa de la Cultura, donde se realiza un intercambio entre los trabajadores por cuenta propia y los miembros del grupo que participan allí, donde también han tenido presencia los compañeros de la Dirección Municipal de Trabajo y los compañeros de nuestra sucursal, del área comercial, que han capacitado fundamentalmente con la resolución 111, para que ellos conozcan qué es lo que se regula en esta resolución y sepan cómo pueden hacer sus actividades comerciales con otros actores económicos y cómo pueden acceder al efectivo y el resto de las operaciones en las sucursales bancarias. La bancarización establece los mecanismos para realizar operaciones comerciales de manera virtual y disminuir de manera confiable el uso de efectivo. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granma. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.